Y en este momento vamos a saludar con el Teniente Coronel Cristian Rueda, él es vocero institucional de la Policía Nacional. Hay un tema importante que queremos abordar y se trata de los delitos informáticos, de esas nuevas formas de delincuencia a través de la Internet. En este sentido, pues, ¿qué podemos informar? ¿Cómo se puede controlar esta situación de los delitos informáticos? Teniente Coronel, buenos días. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, los 52 mil hombres y mujeres que se encuentran desplegados permanentemente las 24 horas del día para dar cumplimiento a nuestra misión esencial, que es la de salvaguardar la seguridad de las personas, de sus bienes. Y en este contexto, pues, alertarles mediante esta campaña que está difundiendo nuestra institución respecto a los delitos informáticos. Y esto responde a toda actividad ilícita que se comete mediante el uso de computadores, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación que tienen por objeto el realizar robos de contraseñas, fraudes a cuentas bancarias, cuyo objetivo también, pues, está en el causar daño, provocar pérdidas e impedir el uso de estos sistemas. Ya a partir del 10 de agosto del 2014, el Código Orgánico Integral Penal incluye dentro de las sanciones a determinados delitos informáticos que tienen relación a la violación del derecho a la intimidad, a la revelación ilegal de información de base de datos, a la interceptación de comunicaciones, al farming, al phishing, al fraude informático, al ataque a la integridad de sistemas, a delitos contra la información pública reservada y al acceso no consentido a la información. Estos están siendo penados con, pues, de un, perdón, de tres a cinco años de prisión. Y el más grave, el que más nos viene preocupando a nosotros como institución en los últimos días, pues, es la pornografía infantil. Este delito que se comete a través de las redes sociales, que se comete a través de los sistemas informáticos considerado como un cyberdelito, tiene una pena privativa de la libertad estipulada en el Código Orgánico Integral Penal de 13 a 16 años de prisión. Por aquello, recomendamos principalmente a todos los padres de familia para que tengan un control permanente, un seguimiento permanente de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, ahora que están ocupando las diferentes plataformas educativas, que están teniendo acceso al Internet, pues, es allí donde pueden ser víctimas de este tipo de delincuencia, de este tipo de delitos, y, pues, de esta forma evitar a toda costa que, pues, lamentablemente sean victimados nuestros niños y nuestros adolescentes. Teniente Coronel, una vez que se presenta una denuncia de este tipo de delitos, ¿cómo proceden ustedes ya en el ámbito investigativo para dar con el paradero de quienes están en este sentido delinquiendo? Así es. Bueno, el primer paso para aquellos ciudadanos que se sientan agredidos dentro de estos ataques cibernéticos e informáticos, pues, que hayan sido sustraídos de información en los diferentes tipos, como les había mencionado anteriormente, de fraudes informáticos, pueden acercarse a denunciar en los servicios de atención ciudadana de la Fiscalía, en cada uno de los cantones de las provincias del país, es allí donde está esta unidad de atención que responde a la atención integral SAI, es allí donde, una vez puesta en conocimiento del fiscal, este le deriva a la Policía Nacional y a través de nuestro Departamento de Investigación Informática, procedemos a realizar una trazabilidad tanto de los IPs como también de las diferentes evidencias digitales que nos puedan, en este sentido, pues, compartir aquellas personas que han sido violentadas en este sentido. Y bajo este sistema de trazabilidad, nosotros podemos llegar a los diferentes puertos, a los diferentes lugares de donde se produjo toda esta sustracción de información. La Policía Nacional en los últimos días ha venido desarticulando ya varias bandas, varias organizaciones dedicadas a este tipo de delitos. Y efectivamente, en nuestro país viene en aumento, producto de, justamente, la pandemia que nos ha obligado a hacer uso en todas nuestras actividades laborales, económicas, transacciones que realizamos, inclusive en el tema educativo, como ya lo habíamos explicado. Para ello, también tenemos nosotros convenios internacionales con diferentes instituciones de Estado que nos permiten dar un seguimiento dentro de las redes sociales como son Facebook, Twitter, Google, Instagram, Microsoft. Estas relaciones nos permiten a nosotros establecer estas investigaciones a nivel ya internacional. Este centro se denomina el National Center for Missing and Exploited Children. Esto es una alianza estratégica entre policías uniformadas del mundo para dar seguimiento, inclusive, a aquellas personas que generan este tipo de ataques desde fuera del país y que lo hacen a nivel internacional. ¿Qué tan complicado es realizar ese tipo de investigaciones en cuanto a los delitos informáticos? Entendemos que es una tarea muy compleja. Bueno, es una tarea bastante compleja. En realidad, es una tarea que requiere sistemas que permitan justamente realizar de manera retroactiva la trazabilidad de los diferentes puertos e IPs que se utilizaron. Pero definitivamente esto es un... A pesar de que lleva un tiempo el poder ir averiguando de puerto en puerto de dónde fue saliendo, pero al final del día se puede establecer cuáles y de dónde fueron enviadas este tipo de informaciones. Una vez que llegamos a los puntos de dónde fueron enviados, se necesita la colaboración de inteligencia policial, de investigación policial para levantar cámaras, para levantar diferentes indicios que nos permite identificar ahora a personas que fueron las que realizaron este tipo de delitos. Y efectivamente, lleva tiempo, pero la Policía Nacional, hasta el momento, de todos los casos delegados por la Fiscalía Nacional, tiene el 93.7% de efectividad en la resolución de este tipo de casos. Y eso, bueno, ha sido pues en base a la capacitación de nuestro personal, pero también a la colaboración, como le indicaba anteriormente, que tenemos con otras instituciones, tanto nacionales como a nivel internacional, que se preocupan sumamente por este tipo de delitos, principalmente porque generan graves daños, graves afectaciones a nuestros niños y a nuestros adolescentes en estos casos que están utilizando estas plataformas. Teniente Coronel, se ha dicho que va en aumento este tipo de delitos. ¿Es así? Así es, efectivamente. En los últimos días, una vez que hemos finalizado ya esta pandemia, a partir del 12 de septiembre, donde deja de ya seguir en vigencia un estado de excepción, hemos venido viendo un incremento. Y esto no solamente en el tema, pues, de la utilización de las plataformas, de redes sociales y este tipo de actividades, sino también en la utilización de plataformas virtuales para transacciones económicas, fraudes informáticos. Es allí donde también recomendamos a todos nuestros ciudadanos tengan mucho cuidado. Y por ello les vamos a dar los siguientes tips. No introducir datos como claves y números de tarjeta en redes públicas. Esto quiere decir cyberscafé, esto quiere decir centros comerciales donde tengamos acceso a una red. Les pedimos que no introduzcan claves, que no introduzcan números de tarjeta, porque es allí donde fácilmente se pueden sustraer esta información. Actualizar el sistema operativo de manera permanente. Contar con una contraseña diferente para cada una de las plataformas que nosotros utilicemos. Contar, disponer con un software, con un antivirus, que permita, pues, de esta forma, actualizar el control de navegación del internet. Comprobar que sea una página segura a través del link HTTPS. No publicar información personal en páginas desconocidas o redes sociales. No confiar en ofertas y precios muy bajos para comprar cualquier producto. Efectivamente, cuando exista esta promoción, cuando existe este tipo de ofertas, es donde más dudas nosotros debemos tener. Y, finalmente, a los correos electrónicos, cuando se produce esta sustracción de base de datos de diferentes empresas que cuentan con nuestros correos electrónicos, que a través de ese medio nos envían información, nos envían, pues, ofertas de compras, nos envían varias actividades que nosotros estamos interesados en recibir, pues, es allí también donde aprovechan, sustrayendo esta base de datos para enviar información falsa. En muchos casos hemos evidenciado, inclusive, páginas exactamente iguales a las bancarias, por ejemplo, para que usted ingrese a un link y a través de ese link se solicita determinados datos, determinadas contraseñas, determinados usuarios, y con aquello, pues, se producen este tipo de fraudes. Teniente Coronel, ¿ustedes tienen el personal suficiente para las investigaciones de este tipo y los recursos económicos suficientes también? Bueno, contamos con el personal capacitado a nivel nacional y a nivel internacional que ha recibido, pues, toda la academia para poder dar seguimiento, para poder investigar este tipo de delitos, pero efectivamente cada día, como es el negocio negro de realizar la sustracción de datos, de poder intervenir en sistemas, cada día la tecnología sigue mejorando y esto, pues, merece una capacitación permanente y constante. Uno muchas de las veces aprende en el transcurso de lo que va apareciendo en las nuevas modalidades de sustraer información, en los nuevos softwares que se utiliza para justamente este tipo de actividades maliciosas. Pero contamos con el apoyo necesario, contamos con el apoyo institucional y principalmente con el apoyo del Estado para poder solventar este nuevo tipo de delitos que será, de aquí en adelante, la nueva modalidad para justamente generar fraudes a nivel nacional y también a nivel internacional. Se tiene datos de que para el 2025 generará este tipo de industria que se dedica a esta sustracción de información más de 6 mil billones de dólares, superando inclusive a temas tan graves como son el narcotráfico. Entonces, ahora los gobiernos están poniendo especial énfasis en generar estos sistemas primero de comunicación, de prevención, de control, ¿no es cierto? También estos, generar esta, estos antivirus que permita el acceso a nuestros sistemas, pero de igual forma a las policías capacitarlas para que puedan en el caso de necesitar realizar las investigaciones pertinentes y desarticular estas organizaciones criminales, estas economías ilícitas que pues están en auge en los últimos días. Y se trata de organizaciones, quizá la mayoría de ellas, organizaciones internacionales, es una red internacional, o son redes internacionales. Por supuesto que sí, ya han existido determinados ataques, determinadas pues infiltraciones a sistemas bancarios principalmente, que es lo que se busca atacar en varios países del mundo y es lo que nosotros venimos pues sugiriendo a todas las empresas, a todas las instituciones bancarias para que se adquieran los mejores sistemas de protección a fin de que puedan evitar ser víctimas de estos delitos. Pero también nosotros venimos realizando capacitaciones como le indicaba permanentes que nos permitan a nosotros detectar a tiempo y de esta forma dar con la trazabilidad y desarticular estas organizaciones como usted bien lo decía internacionales inclusive pero también ya hemos visto muchas a nivel nacional que de alguna forma pretenden penetrar los sistemas y la información privada de las personas. Teniente Coronel muchísimas gracias por haber estado con nosotros vía Skype con estas recomendaciones esta alerta para evitar al máximo ser presa de estas redes internacionales que cometen delitos informáticos gracias a usted una vez más un buen día muchas gracias a ustedes que tengan un feliz día